Yo estoy totalmente en desacuerdo de lo que se está hablando ahora en la política, siento que es populista, ¿no es cierto? Yo tengo un primo que es de izquierda. Me pidió prestado el helicóptero, yo se lo pasé como buen cristiano, obvio si somos primos, y el huevón lo chocó. Perro, ¿cómo se te ocurre poner acá una antena 5G en mi cordillera? ¿Me pediste permiso? ¡Gracias!